El presidente italiano Sergio Mattarella y el primer ministro Matteo Renzi encabezaron una ceremonia católica para 35 fallecidos en el sismo del 24 de agosto de 2016 en Arcuata del Tronto, una de las localidades más afectadas. En la misa estuvieron presentes los familiares de las víctimas y representantes de los equipos de rescate. Se celebró en el Deportivo Palestra Comunalle Monticelli, en la región de Ascoli Piceno, y forma parte de una jornada de luto nacional en homenaje a los casi 300 fallecidos en el sismo. Con información e imágenes de David del Río. Enviado, Notimex.